¡Suscríbete al canal! Me apareció en primer plano, dije ya me va a robar el celular, pero no, que bueno, que bueno No mames, fuera de mames, si me sacó así, ¿de dónde salió este wey? El reto del día de hoy es enviado por Azusa, que nos pide un reto, así es como debían de mandarlo todos wey Un reto bien tranquilito, bien bonito, bien padre, que es pasar la misión secundaria, una danza de espadas ¿Cuál es la misión de una danza de espadas? Eh, de hecho es una misión bastante facilita y no nos pone ninguna condición, salvo usar solamente una cápsula de ser necesaria ¿Ok? Y nos dice Azusa que si no lo logramos, se va a madrear a su novio, así como Spopoge se mandó a Videl Así que para que no se madreara a su novio, para salvar a ese pobre semental, vamos a pasar la misión 117 Yo, yo, pibe, tengo bastante esperanza en esta misión, eh Yo no creo que pueda, yo no creo que pueda perderla, eh Te soy sincero O sea, misión difícil me ha pasado antes Así que esta con toda mi ventaja, está ya ella No, la neta, de vez en cuando me gusta que me dejen retos así, güey Que me dejen retos que, si sean un reto, güey, pero no algo imposible, cabrón O sea, porque a mí me gusta cuando me dejan retos imposibles también Son divertidos, pero no mames, o sea La otra vez me pidieron algo que, que no sé si ya haya hablado de eso Pero pronto, pronto haré un especial de eso Que son los retos imposibles de pasar, güey Literal me dijeron que para, para pasar una misión de, de, de las expertas Me llevaron un soldado de Freezer y que tenía chance de usar dos cápsulas Y yo, güey, no se pueden usar cápsulas en el modo experto de misión Entonces, ese tipo de, 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 de video, luego hablaré de él Le estará muy divertido Pero por lo pronto, por lo pronto vamos a intentar pasar Bueno, ya entendí por qué Sousa me dijo que me podía llevar una cápsula de vida La neta, si está un poquito difícil contra el listo, güey Es que el güey tiene mucha resistencia, o sea Tiene mucha, mucha resistencia Pero, yo tengo mucho daño también Estoy siendo generoso contigo, Bellito No estoy haciendo ninguna habilidad definitiva Si quisiera, te mataría de una sola habilidad definitiva Venga, Bellito, venga Ahora sí, Bellito, adiós Ese es el poder de mi Riscali Y tú, Trunks, despídete también No mames, esta es mi habilidad definitiva favorita Y hace mucho no me la llevaba, güey Siento que no hace mucho daño desde siempre Pero siempre me ha gustado, güey Es fácil de acertar Hace una buena cantidad de daño Está bonita estéticamente Y se ve muy bien mi Riscali cuando la lanza, así que No mames, pinche Trunks Aparte que me encantaba hacerles este combo Pam, pam Y justamente aquí Pam Y adiós Y lo rematas de definitiva, güey Qué bonita mi Riscali rematando Qué bonita, güey Y también tengo mi segunda habilidad definitiva favorita Es que esta ya es mi Riscali definitiva, güey Ya no importa qué DLC salga Ya esta es mi versión definitiva de mi Riscali, güey Porque aparte tiene el Ultra Instinto O sea No necesito transformarme ya, güey Ya Sobrepasando el nivel 100 Se ha vuelto tan poderosa Que literal cualquier misión secundaria le queda corta O sea Tal como pudieron haber visto en el reto del lunes Se desmenuza quien sea Pero neta, neta Se desmenuza quien sea mi Riscali, güey No importa si es amigo, enemigo Siempre y cuando Sea de nivel 99 para abajo Mi Riscali se lo desmenuza, güey ¿Por qué? Porque mi Riscali ya es nivel 120 Nada, no es cierto Es nivel 108 Pero es porque Es porque soy huevón, güey A pesar de que yo que a farmear Que es fácil subir de nivel Yo digo ¿Sabes qué? Me voy a esperar, güey Me voy a esperar Después subo de nivel Y ahí ya van dos semanas De que salió La pinche actualización Para llegar a nivel 120 Yo no subo a nivel 120, güey Por eso Por huevón Porque como se los dije El reto O sea, está fácil hacerlo Pero yo soy huevón Pinche Dabura Se salvó de milagro No mames No mames Ese fue un buen como Pinche Dabura, eh No seas desgraciado Verga, güey El Dabura ya se puso serio Supongo que tendré que responderle Con la misma carta, güey ¿Eres un rival digno? ¿Eres un rival digno, Dabura? ¿De verdad? Solo estás al nivel de Cell, güey Solo estás a ese nivel Así que no eres digno Para mí Pero tú, Yanemba Tú eres un cabrón Tú eres un cabrón Pinche Yanemba Me la estoy jugando, güey Me la estoy jugando No debería confiarme Pero me gusta confiarme, güey Ay, güey Es que un reto Esto es un reto, güey Por eso se llama El reto del suscriptor Y este se está haciendo Un verdadero reto para mí Venga, pinche Yanemba Con vaso Con vaso Con vaso Con popot Venga, 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 venga Venga, con vaso Con vaso Con vaso Con vaso Con vaso No mames Que no le di No mames Que no le di Bueno, ya se murió Ya se murió, güey Ya se murió ¿Debería de madriarme Estas NPCs? ¿Debería? No No, no Yo digo que no son parte Del reto, güey Yo digo que no son parte Del reto No tengo casi vida Y tengo permitido Usar una cápsula Así que La voy a usar de una vez ¡Pum! Listo Güey, ¿por qué se ama De espadas Si estos güeyes No usan espadas? O sea, Zamasu No usa espada jamás, güey O sea, esa pinche Cuchilla de Kino Es una espada, güey O sea Si eso es una espada La neta Me subiría mucho La autoestima Si consideran Es una espada, eh O sea, eso no es una espada Para mí Pero Si eso lo consideran Espada allí en Japón Me siento con buena autoestima El día de hoy A ver, Zamasu Ya, por favor Ya, por favor Zamasu No estés de pinche chillón Y acepta tu destino Que es morir Bueno, no quise aceptar Tu pinche destino Que es morir Pero igual Lo maté Así que El Goku El Goku Me caga Porque no se deja Aplicar bien La definitiva O sea Yo le intento Aplicar esto así Y el guay dice No, no te voy a dejar Mira, ya recuperó Toda la resistencia El guay Si no la recuperaba Tan rápido Le podría aplicarme Al combo De doble definitiva No seas desgraciado Pinche Goku Goku Black Malo Muy, muy malo Maldito Yo le doy un corazoncito Porque yo no soy Yo no creo en el odio Yo creo en el amor Y así morirás Rosita como tu corazón No mames Sigue vivo El culero Ahora sí El Zamasu Fusion Este guay Si usa una espada Bueno, más o menos Creo que tampoco Usa espada Creo que nada más Y de hecho El Black No usa espada Usa guadaña O sea Está muy mal Estas definiciones Muy malas Neta Se le supera Muy rápido La resistencia Guay Mónica Tenía razón A ver Pero si le puedo aplicarme Otro combo Creo Venga Buena Me faltó Nada más El coñón bonito Pero Mira Me conformo Ya Zamasu Ya No le hagas de tos Hijo No le hagas de tos Andale Pa' su casa Si no me dejas hacer la meditación Te parto Tu madre Wey Bueno, igual te la voy a partir Pero gracias por dejarme hacer la meditación Los modales hacen al hombre Qué bonito Qué bonito es aplicarle ese ataque definitivo En serio Hasta la vista Zamasu Hasta la vista O es que neta Neta Es una mamada Que se le regenere tan rápido La resistencia O sea Le podría aplicar bien Un ataque definitivo Pinche Zamasu Me caes gordo Me caes Gordo No es cierto Zamasu No es cierto Eres el papeador de dioses Me caes bien Me caes bien Por eso esto No es personal Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Pero igual Lo voy a hacer Para acabar con esto rápido Ya trons Ríndete No tienes oportunidad Contra mi Despídete para siempre De tu mundo Insecto Hoy si me siento bien poderoso Cuando uso el train instinto O sea Ya basta Trunks Ya basta Trunks No mames Eso es trampa wey No se vale romperme La resistencia El Vegeta llegó a ayudarme wey Eso no cuenta Como que yo haya usado equipo Eso no cuenta Como que yo haya usado equipo Porque literal no lo hice yo Lo hizo Vegeta Y ya se lo van a amadrear Viche Vegeta me haces quedar mal Mames el Trunks wey El Trunks tiene impresionado su papá wey Por eso me está partiendo la madre así A ver Es Vegeta contra Tapión Y yo contra Trunks wey Esto es justo Aunque bueno no es tan justo Porque estos wey no son niveles 108 Y yo si Ya por favor Trunks Ya Ahora si Trunks Y como evadir esto No puede ser Van a matar a Vegeta Es en serio No 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 Que no lo maten Que no lo maten Por favor wey Ahora si Trunks desaparece Maldito no muere wey No puede ser que no muere este culero En serio Ya Muérete para siempre Wey Hice una Una evasiva No puede ser que no se muera wey A ver Estoy hasta la madre de ti Tapión Ya desaparece para siempre Tú también O es que mira como dejaron ya mi Rizcal toda madreada wey Toda toda madreada No pensaba que fueran tan duros El Tapión y el Trunks O sea Para ser sincero wey No pensaba que fueran tan duros Pero no son tan duros No después de todo No mouse Mickey Porque aguantan tanto wey Que nivel son Son nivel 88 No deberían de aguantar tanto Pero no importa Esto se acabó ahora Desgraciado infeliz Tapión Ya No mames No regeneres vida tramposo Yo no puedo regenerar más vida culero No mames Es un tramposo el Tapión wey Ataca con habilidades bastante celosas de equipo Que sabe que no voy a poder esquivarlas Bueno creo que con golpes tampoco Ay wey Oye creo que le baja más que mi pinche Kamehameha oscuro eso Pero no importa Esto se terminó ya No mames Wey lo completé Wey lo completé La neta sabías que lo iba a completar wey Era muy Muy sencillo Si 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 Muy sencillo Creo que si Magic Magic will blow My heart yells Let's go transform And fly away We will dance through the danger Until the world is saved Can't stop me now because I'm Sky No 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 No